¡Acorralada! Shakira está en la mira de la justicia española por presunta evasión de impuestos y podría ir a prisión. ¿Te imaginas Shakira tras las rejas? La vida de la intérprete de Te Felicito está llena de contrastes. Por un lado, arrasó en la recién entrega de Premios Juventud y por otro, la Hacienda de España abrió una nueva investigación por presunta evasión fiscal que se suma a un primer proceso. En la primera investigación, la Fiscalía acusó a la barranquillera por una presunta evasión de 14.5 millones de euros, aproximadamente 274 millones de pesos. Lo que detonó las alarmas de Hacienda fue que Shakira no habría informado de forma correcta su residencia en Barcelona entre el 2012 y el 2014 y habría simulado no vivir ahí en esos años. Recordemos que Shakira y Gerard Piqué se conocieron en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica en 2010. ¿Te suena guaca guaca? La barranquillera se enamoró del exfutbolista catalán, dejó en segundo plano su carrera artística y se fue con él a Barcelona. La defensa de Shakira alega que ella fijó su residencia en la ciudad española hasta el 2014 y asegura que entre el 2012 y el 2014 pagó más de 104 millones de euros en impuestos en distintos países, es decir, casi 2 mil millones de pesos. Por este proceso, Shakira tendrá que enfrentar un juicio en noviembre. De resultar culpable, enfrentaría una pena de 8 años y 2 meses en prisión. Además, la intérprete de pies descalzos tendría que pagar una multa de 23.8 millones de euros, es decir, alrededor de 450 millones de pesos. A este problemón legal se agrega la nueva investigación que abrió Hacienda por presunta evasión durante el 2018. Los abogados de la colombiana ya respondieron con un comunicado en el que desconocen esa segunda investigación. Esto porque Hacienda aún no le ha enviado ninguna notificación formal en su nuevo domicilio en Miami. Digamos que la barranquillera se enteró de esta nueva acusación por un comunicado que le envió el Tribunal de Justicia a la prensa. Shakira está tranquila y lleva meses preparando su defensa. Según sus abogados, ya devolvió los 14.5 millones de euros que le pedía a la agencia tributaria, aproximadamente 274 millones de pesos. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Shakira saldrá bien librada de ese problemón?